de cuatro años con una extraña enfermedad recibió un parol humanitario con el que podrá viajar a Estados Unidos. Mario Pentón tiene la historia del pequeño Emanuel, del que informamos primero aquí en América Noticias. Adelante. Hola, sí, ¿qué tal? Por fin una buena noticia. Este niño Emanuel que padece una rara enfermedad y está en Cuba mientras que sus padres están en Texas, pues ha recibido este parol humanitario con lo cual podrá viajar a Estados Unidos para recibir el anhelado tratamiento médico. El parol, entró el mensaje a mi mamá en Cuba, el correo. Entonces, ¿para qué le voy a mentir? Mi mamá es un poco como así, ella no se sabe desenvolver bien en eso. Y como a los dos días fue que logramos entender qué era lo que decía el correo porque ella no sabía cómo decir, enviarnos o darnos información de qué era lo que decía y uno desesperado. El pequeño Emanuel, de casi cuatro años, quien padece una extraña enfermedad, recibió este fin de semana un parol humanitario que le permitirá viajar a Estados Unidos. Todavía está ingresado, pero ve, de salud ya está como no bien porque todavía ve, tiene su problema. Pero de estado así como general, como él estaba decaído, que bueno, tuvieron que bajármelo para terapia y transfundirlo y todo eso. Sus padres todavía no se pueden creer la noticia y se sienten profundamente agradecidos y emocionados. Nosotros no sabíamos si íbamos a llorar, si íbamos a llorar, si íbamos a llorar. Y yo le decía al papá, el niño sí. Y yo le decía, Fran, ¿será que ya? Y me decía, mira, si están diciendo que es el que llega cuando lo prueban, ya que vamos a operar. No hay palabra para expresarlo, la felicidad que uno sienta ahora mismo. Y no solo yo, la abuela que está aquí. El pequeño Manuel ha pasado la mayor parte de su corta vida en hospitales para intentar determinar la enfermedad que padece, mientras que su salud se deteriora con padecimientos que se suman y empeoran su estado. Yo imaginé que tuviera a mi hijo aquí, en menos de él, que no llegara ni al año. Yo lo único que quiero es ver a mi hijo crecer y que sea, que sea un niño feliz como como él quisiera ser, porque veo un niño jugando y me dice, convenciendo, me dice, mamá, mira, convenciendo, mira cómo juega. Y yo no puedo. Los padres han enfrentado un nuevo problema a la hora de solicitar el permiso de viaje para su niño. Sí, bueno, en los últimos días hemos tenido reportes de menores que no han podido completar su parte en el software de USCIS para hacer tus atestations y la información biográfica verificarla y someter toda la información a CBP, ya que han dicho que los menores tienen que ser añadidos por obligación a un grupo de viaje. Ahora, existen muchos menores que están con sus padres aquí en los Estados Unidos o con un guardián legal que es quien lo va a ir a buscar a Cuba. Entonces, estos menores no pueden ser añadidos a ningún grupo de viaje y están creando muchos conflictos con muchas personas que no pueden completar el proceso de parol. Pero USCIS ha dado una solución. Este menor, desde la cuenta del beneficiario, tiene que mandar un mensaje a USCIS diciendo quién es la persona que lo va a ir a buscar, cuál es la relación y cuál es el estatus legal de esta persona aquí en los Estados Unidos. Es decir, para que USCIS desbloquee esta cuenta del menor y el menor sea capaz de someter toda la información a CBP y así completar el proceso de parol. Y ya una vez que tenga la autorización de viaje, el padre o el guardián legal desde aquí de los Estados Unidos puede viajar a Cuba para traer al menor a los Estados Unidos. Sí, los abogados han dicho que harán todo lo posible para ayudar a esta familia para que el niño pueda viajar lo antes posible a Estados Unidos a recibir el tratamiento médico que necesita. Yo soy Mario Pentón. Queden con mucho más en el estudio. Gracias por ver el video.